Hola Macajitos, bienvenidos una vez más con Hideki Adventures En esta ocasión les traemos la última actualización dentro del Realm Test de V-Swarm Simulator Claro que sí amigos, todo lo que probablemente esté dentro de la nueva actualización de V-Swarm Y esperemos que haya muchas más cosas porque la verdad ahorita hay un millón, un millón de cosas que podemos ver aquí En el Realm Test y me parece que el juego va a quedar sorprendente, va a quedar súper, súper genial Y para los que no lo juegan, espero que lo jueguen y que les encante este juego porque la verdad es de lo mejor de Roblox Hoy nos acompaña nuestro amigo Lauti y nuestro amigo Chequesi que nos van a ayudar a ver todo esto porque ciertamente yo no tengo el nivel Y bueno amigos, para no hacerles tan larga esta introducción, pues vamos a empezar con el video Y bueno chicos, lo primero que vamos a ver por aquí es a la Windy Bee First Edition De acuerdo, va a costar 800 Robux y esto funciona igual que la abeja de Galo Eso va a decir First Edition y vamos a ver de qué forma vamos a poder conseguirla dentro del server oficial Es bien importante que ustedes vayan viendo ahí que probablemente no salga por Robux la abeja Así que vamos a ver qué podemos hacer ahí con eso ¡Ay la veo! Ok, aquí tenemos a la Windy Bee en acción, claro, este es el enemigo que sale ¿De qué forma lo invocas Chequesi? ¿Quién es el servidor? Tenemos que darle a una nueva, hay un nuevo NPC, es un raro, no es un NPC en sí, pero actúa como NPC Es como unos cristalitos Le tengo que dar un Magic Bean, o sea, le tengo que donarle un Magic Bean y hay una pequeña probabilidad de que la Windy Bee baje O sea, venga acá y nos empieza a matar Ah, ok, ok Y se los puedes dar varias veces, supongo Perfecto La otra vez le di tres y se invocaron tres Windy Bee No inventes ¿Y estos huracanes? Supongo que este tipo los invoca la Windy Bee y nos la da ahí Supongo que en lo que es, ¿cómo se llama? El servidor oficial va a estar arreglado eso de que sale el... Si le das tres, pueden salir tres Entonces, o sea, si le das diez, va a salir uno Siempre se va a poder invocar una a la vez Para conseguir la Windy Bee Varios V.I.s O sea, es difícil, pues Necesitamos hacer un patrón Con la... Te da como una nubecita embotellada Y con esa tienes que donarlas a las Windy Bee Y hay una pequeña probabilidad de que te dé un huevo de la Windy Bee Ajá, ah, ok, ok, perfecto Lo estoy tratando Con lo que me está dando ahorita Voy a ir a donarle a ver si me la da Ajá Te la da como abeja Huevo de la abeja Ajá, por eso, como abeja Órale, qué bien No como enemigo No, no aparece como enemigo Sino que te la da como abeja Excelente, qué padre Se fue para Spider-Field Uy, invoqué al bichito, al insectito Ayuda, ayuda La garrafata le llamo Eso también ya se va a quedar al final en el servidor oficial Cada que agarres estas hojitas No recuerdo cómo se llaman Tienes probabilidad de que te aparezca una garrafata Y pues, seguramente son puntos extra de batalla Son ítems extras Y de ahí no sabemos qué más da No ha salido Esperemos que salga pronto en la wiki Para poder darles mayor información Recuerden que vamos a estar bien atentos A la actualización de Beast Run Para empezar a subir videos luego, luego Y que vayan viendo todo, todo, todo Lo que hay en la nueva actualización oficialmente ¿Vale? Yo casi no jugué en el servidor de prueba Por el simple hecho de que Preferí dedicarme a subir nivel a mis abejas Ah, que me empujó Wow Wow, 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 wow Esto Lo inventé, salgo volando bien padre Perdón Y... Y la verdad, o sea Subí nivel de mis abejas Conseguí más miel Y ya lo O sea, ya Los que vayan a los directos Ya saben muy bien Cómo Cómo opino con respecto a Jugar ahorita en lo que es el servidor de prueba Ya que Tienes que farmear muchísimo en el servidor de prueba Y es mucho Mejor La verdad Adelantarte en el servidor oficial Muy bien ¿Dónde está? Otra vez en Dandelion Perfecto Ciertamente Para subir videos Nos iba a servir más jugar acá ¿Verdad? Pero Este Pero Pues me gustaba estar más actualizado Dentro del servidor oficial Y por eso No le dediqué tanto tiempo a esto ¿Ya se fue? Ya, ya se acabó Muy bien Bueno Conseguimos bastantes cosas Daba bastantes ítems Bastante material Hoy De todo Hasta medio Tropical Dream Que eso es súper difícil De conseguir Ya Y por cierto Una cosa ¿Qué iba a decir? Me dio una Star Jelly Ah sí Y van a dar una recompensa Y van a dar una recompensa Conforme hasta donde Hay un avanzado De aterrer el test Sí, sí Perfecto Perfecto No, le voy a dar las botellitas A la 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 Y muy bien amigos Entonces Este Ya escucharon Ahí a cheque La Nueva actualización Se va a retrasar Una semana Por errores Ahí te tuvo En el script Supongo Del Servidor Oficial Pero No se preocupen Mientras Pueden seguir Farmeando Ya sea Aquí en el Real Test O en el Servidor Oficial Así que vamos a Seguirles mostrando Lo nuevo que hay Y bueno chicos Tenemos que subir Aquí arriba Les vamos a mostrar Una nueva zona Especial Que probablemente Este en el Servidor Oficial Vamos por aquí Tienen que venir De este lado Y después Venir De aquí En la orillita Tienes que ir aquí Por la orilla Si no te caes Ok Me caigo Muy bien Aquí te avientas Esperame Espera Como que me avienta Acá Pero así lejos Lejos Con este para caídas Que traigo Vale Vale Aquí nos tenemos Aquí tenemos que ir Retirados Porque Nos puede regresar Ok Soy yo Hay menos la Incluso Onet sabe de eso No sé Esa zona Porque Porque Hay un fan art Es como un dibujito Así Muy bonito Ya está Uy Ese puente Que está allá Lo puso No sé Por qué Ok Si tienes Desbloqueada La zona De rosas ¿Verdad? Sí Ok Entonces Nos tenemos Que ir por acá A rodear Ok Con demasiado Cuidado Tenemos que irnos Aquí pegaditos A la pared Y aquí Hay como Una especie De hoyo Si lo vi Ahora Avientate Te mueves Está profundo Y ahora Ya toqué piso En la Cueva Del fan art Cueva del fan art Mira Hay algo allá Es un fan art Aquí se llama La cueva De invernación Solamente Va a estar abierta Esta vez Ya que En la En la Así se puede entrar Pero necesitas un cuerpo Especial Que es uno Bien chiquito Ajá Necesitas estar pequeñito No puedes entrar Así que Solamente Todos aprovechan Para meterse aquí Ok Es como Un easter egg Raro Que si lo mires Detrás No se mira El cangrejo La vez Que se veía Cata Es que Mira Ok Quien hizo Esta hermosura Bueno chicos Nos venimos a piñas Y encontramos Lo que son Los memory match Los memory match Por 25 mil De miel Nosotros podemos Tenemos tres oportunidades De obtener Items Lo único que tenemos Que hacer Es adivinar Donde se encuentran Estos items Ticket Y piña Yo tengo muy mala memoria Como ya lo sabrán Y la verdad Se me va a olvidar Si encuentro Un ticket Son 5 tickets Ninguno Ah 5 tickets Excelente Saque 5 tickets Y ahí estaban Muy bien Y esto lo pueden hacer Cada 2 horas Vale Hay otro También Allá En la zona De Cocos Arriba De la zona De Cocos Que es zona de chiles Creo Vale vale Cuesta 25 millones 25 millones Cuesta Imagínate Y otro Hay otro Que ese es el mejor Pues el más grande Y hay otro Que está dentro De No sé si puedes Entrar a la zona Donde están los Splinkers Creo que sí Ahí hay otro De vuelta 500 mil Ok Y les tenemos ahora Un código Para el servidor De prueba Que les va a servir Muchísimo Para farmear Nos están contando Nos están contando Nuestros amigos Señor Lauti ¿Cuál es ese código? El código es Supertest En mayúsculas Supertest En mayúsculas S-U-P-E-R-T-E-S-T Supertest Bueno Lo cobramos Y nos dio El cielo Nos dio un Star Trade Nos dio 50 tickets 50 microconverters Y Mountain Fields Y un montón de campos Si Nos dio en montaña Por 3 Por 9 Nos dio en Spider Field Por 3 Por 9 Y en ¿Cómo se llama? Este Cloverfield Por 3 Y por 9 ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver 300 de Cloverfield Conversion Y 90% De Instant Conversion En Cloverfield Por lo tanto Esto es maravilloso De verdad Tenemos por 3 En 3 campos Tenemos un montón de ítems Y vamos a utilizar Ahorita nuestra Star Trade Para convertir Una abejita Yo supongo Que voy a convertir La abeja básica En una abeja Gifted Para tener ese 20% Más de polen Y quizás Pueda mostrarles La zona 35 Que no creo La verdad chicos Pero Pues ya que estamos Por aquí Lo vamos a hacer ¿Vale? Y bueno maquiquitos Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Espero Que todos estén Igual de hypeados Que nosotros Con la nueva actualización De Blastram Simulator Recuerda que si tú quieres Grabar con nosotros Visita nuestros directos O el Y únete a nuestro Discord Que también avisamos Por ahí Si te vuelves miembro del canal Tú puedes elegir Que grabamos Tú puedes ser la estrella Del video Y guiarnos dentro del juego O simplemente Hablar y hablar y hablar Y siempre tú Vas a estar en primer plano Así que por favor Visítenos en nuestros directos Para saber que más Y lean en membresías del Discord Para saber todos sus beneficios De acuerdo Y muchas gracias amigo Lauti Muchas gracias amigo Cheque Muchas gracias por Por acompañarme en el video de hoy Y puedes ayudarnos a explicar Todo lo nuevo que hay Y también te dejo ahí Mis redes sociales Para que nos sigas Y estés atento A todas nuestras actualizaciones Y videos que subamos Y cuando estamos en directo Porque ya sabes Que a veces YouTube No avisa Y también en algunos juegos Para que nos agregues Y juegues con nosotros Recuerda que ahora Ya estamos jugando League of Legends Y de hecho Ganamos el segundo día De torneo Del Clash Si quieres ver más sobre esto Del League of Legends O quieres aprender a jugar También tenemos nuestros grupitos Que están aprendiendo a jugar Pues Vétete a nuestro Discord Y juega con nosotros Y si tú eres de aquellos Que quieren enseñarnos a jugar También ayúdanos Para que nuestros amigos Que son nuevos Aprendan a jugar Claro que sí Y únete a nuestro clan Que se llama Kideke Adventures Claro que sí Y bueno Muchas gracias por todo Y nos estamos viendo pronto Chao Chao La Showa La Showa Una Zonda Una víncia